Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título en el vídeo de hoy, yo les traigo cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de octubre. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Aquí estamos un mes más, ya estamos, hoy estamos a 1 de noviembre, señores. Entonces, ya nada más quedan dos meses para que se acabe el 2020 y bueno, vamos a ver qué nos trae el 2021. En el día de hoy, señores, yo les traigo, como les dije al principio, mis favoritos. Ustedes saben que básicamente lo que les estoy enseñando todos estos meses es skincare porque no estoy saliendo casi para ningún lado. Así que eso es lo que vamos a mostrarles. Y voy a empezar, señores, mostrándoles este producto que es de la marca de Pharmacy. Este es el Honeymoon Glow. Este es un serum, déjenme ahí para que se vea bien. Este es un serum que de hecho hice un vídeo la semana pasada hablándole de unos cuantos serums o mostrándoles serums que son perfectos para las pieles secas, para las pieles deshidratadas. Incluso hay algunos que son para pieles mixas. Se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan y lo vean. Este fue uno de los serums que les mostré. Y este serum en específico yo lo defino como un, o sea, es un serum, pero yo lo defino como un tratamiento profundo nocturno para la piel. Porque este serum contiene los ácidos AHA, que en la cajita de información siempre está la lista de reproducción de todos esos ácidos. Y les digo para qué son, cómo funcionan, cuáles son los beneficios de cada uno en nuestra piel. Entonces, bueno, en la cajita de información siempre está ese listado. Entonces, por eso es que me gusta, porque aparte de que te va hidratando la piel, con estos ácidos te va haciendo también una pequeña exfoliación, te va ayudando con el tema de las líneas de expresión, con las manchas en la piel. Y digamos que es como un contorno. Es como que cuando te pones este producto, tu piel entra como en un momento spa y está recibiendo muchos beneficios. Entonces, este es el segundo año que repito con él y estoy encantada, me gusta muchísimo. Y bueno, ha sido uno de mis favoritos durante este año. El siguiente que también les voy a mostrar es otro serum. Bueno, ese me lo aplico en la noche, el de Pharmacy. Y este que les voy a enseñar es de la Roche de Posay, es el IALU V5. Y este también está en el video que les mostré la semana pasada de los serum. Este me lo estoy poniendo sobre todo en las mañanas. Por ejemplo, perdón que no lo dije. Este me lo pongo dos, no, de una a dos veces a la semana. Casi siempre son dos veces a la semana. La marca recomienda que se ponga de dos a tres veces a la semana, pero yo digo vamos a ir poquito a poco. Entonces, cuando, perdón, cuando no me pongo ese, en las noches a veces me pongo este, pero en las mañanas siempre, siempre, siempre me pongo este. Este contiene ácido hialurónico y ustedes saben que el ácido hialurónico, aparte que te ayuda a mantener la piel súper hidratada, también te ayuda con todo lo que es el tema de las líneas. No es que todos los ácidos hagan lo mismo, es verdad que tienen similitudes en efectos sobre la piel, pero digamos que unos se caracterizan por una cosa, otros se caracterizan por otra. Este se caracteriza por contener ácido hialurónico, que el ácido hialurónico hidrata muchísimo la piel y también obviamente te ayuda con el tema de arruguitas, con el tema de líneas de expresión, etc. Señores, me ha gustado tanto, 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 que quizás ustedes no lo vean, pero él está aquí, abajito de la etiqueta. O sea, esto es lo que me queda, de aquí a la etiqueta, porque esto aquí abajo ya es cristal. O sea, esto es una o dos puestas y se acabó. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, perdón, es este tónico que es de la marca de Yaya. Esto es un tónico que lo que va a hacer es a limpiar tu rostro, también va a ayudar a hidratar tu piel. Y contiene, señores, entre sus ingredientes, camellia japonesa. Obviamente dicen ellos, o dice la marca, que esto va a ayudar a limpiar tu piel, a dejarla fresca, a dejarla calmada y obviamente a hidratarla. Espérense que no se los he mostrado, mírenlo allí. Yo estoy muy contenta con este tónico porque realmente siento que me refresca la piel y siento que me la hidrata. Él tiene su pulverizador, como pueden ver aquí, pero a mí me gusta aplicarlo en un algodón e ir pasándomelo por la piel. Es verdad que quizás pulverizándose puede ser más fácil, pero a mí me gusta del otro modo. Señores, ciertamente refresca la piel. Bueno, ya nosotros estamos entrando en lo que es, bueno, ya estamos en otoño, pero yo este producto lo voy a estar disfrutando tanto, tanto, tanto en verano porque es que cuando te lo aplicas es como que, wow, te refresca la piel. Es como a una piel que, una piel, a una piel que esté acalorada, que tú le pulverices esto, es como que, ah, agua. De verdad, divino, divino. Me gusta muchísimo este producto y quiero ver más productos de esta línea de Yaya, porque es Yaya que se dice, no sea. Bueno, lo siguiente, señores, es un producto que anoche fue que dije, pero este producto yo lo he usado todo el mes. Esto tiene que estar dentro de mis favoritos. Ustedes saben que es mi favorito desde hace por lo menos dos, tres años. Es este desmaquillante, el Take Day Off de Clinique. Ustedes saben que este es como mi bálsamo favorito para desmaquillar. O sea, mírenlo allí, ya tengo que ponerlo en el carrito porque esto de aquí a diciembre o, bueno, eso depende de cuánto me maquille, pero por lo menos para los maquillajes del canal, esto de que diciembre quizás se agota. Me encanta, me encanta, me encanta. Esto derrite el maquillaje, pero insofacto, te lo quita rápido. Es fácil de eliminar del rostro, no te deja esa sensación grasosa. Es verdad que obviamente al tú calentarlo con los dedos y al picártelo es como un aceitico que derrite todo, todo, todo. Pero cuando te aclaras esto con agua, la piel queda. O sea, es como no queda grasosa y eso me encanta. Así que por eso está dentro de mis favoritos. Y bueno, ustedes pueden ver que el gastado, gastado está. O sea, ya ahí se ve el fondo. Y ya para finalizar, señores, les voy a estar mostrando este producto que es de la marca de Dior. Es el Lip Tattoo. Mírenlo allí. Esto yo lo conocí, bueno, se los he dicho por Esther, que es una compañera de Instagram. Les voy a dejar su Instagram en la cajita de información por si quieren pasar a verlo. Me gusta mucho. Yo los había visto, pero como que no les había dicho caso. Entonces vi que ella hizo un review y tal. Empezamos a hablar y la verdad es que me gusta. Es verdad que hay que aplicarte una fina capa. Yo al principio decía, Dios mío, pero esto como que no me está funcionando igual que los demás que he probado. Porque es verdad que en mi piel este producto no es que se mantenga durante ocho horas. No, él se va un poquito más rápido. Pero yo veía que con este se me iba como más rápido de lo normal. Entonces me dijo Patricia que no, ponte una fina capa y tú verás cómo se mantiene más. Y ciertamente se mantiene más. Porque tú pasar una y después pasar la otra te quedan parcias. Porque digamos que la segunda arrastra lo que ella depositó la primera pasada. Entonces ese es el truquito para usar este producto. Así que nada señores, estos son todos mis favoritos del mes. O sea, he usado más cosas. Por ejemplo, que lo tengo aquí. Sigo usando lo que es el endurecedor de uña de Mavala. Pero hinchale, no se los voy a enseñar todos los meses. Y yo estoy muy contenta. Es que lo uso todos los días. Miren, lo tengo aquí. Y el Cine Hill también los tengo aquí. Porque es que cada vez que me siento aquí o paso por aquí, trato de ponérmelos. Yo me los pongo que sea cinco veces a la semana cada uno. Y la verdad es que estoy bastante contenta. Pero no se los presento siempre porque ustedes dirán, mija, tú no usas más nada. Y la verdad es que yo mis productos los roto. Pero a veces son fijos fijas con algunos. Pero bueno, estos son todos mis favoritos. Cuéntenme qué les pareció. Manitas arriba si les gustó el video, por supuesto. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted está tardando, amiga. Usted se tiene que suscribir. Miren el botoncito rojo que está ahí abajo. Usted le da clic y se suscribe. Pero también al lado hay una campanita. ¿Y esa campanita para qué es? Usted le da a la campanita y arriba dice todas las notificaciones. Ahí es que usted va a pulsar. Eso es para que cada vez que haya video en este canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.